Un año se cumplió desde el 18 de octubre del 2019, el día que según la consigna Chile despertó. Hubo manifestaciones en todo el país, incluido Magallanes. Todo comenzó de manera pacífica, hasta que, según relata Carabineros, llegaron personas ajenas a la manifestación a producir desmanes. Un grupo de personas comenzó a manifestarse de forma pacífica en el sector de las calles Aldunate con Salvador Allende. Al pasar unos minutos, un grupo determinado de personas que estaban ajenas, obviamente, a esta manifestación pacífica, ingresaron, colgaron elementos de tamaño en la ruta, se trajeron en neumáticos, incendieron barricadas. La policía uniformada comenta que comenzaron a prender fuegos artificiales y bengalas, y debido al fuerte viento, los vecinos del sector corrían peligro de incendio, en el caso de escaparse el control de estas, por lo que se inició un enfrentamiento. Obviamente, ante tal situación, al ver que estaban violándose los derechos de las personas que transitaban también, libres de derechos, personal de control de orden público, procedió a aproximar al sector, y en el lugar se inició el protocolo conforme a la agravidad de orden público. En esos momentos se inició el protocolo. El personal de Carabineros fue atacado con elementos contundentes. Carabineros utilizó el vehículo lanzaaguas y químicos para dispersar a la manifestación, que dejó a 15 personas detenidas por infringir el artículo 318 del Código Penal y desórdenes públicos, entre ellos tres menores de edad, y dos funcionarios policiales quedaron heridos. En Puerto Natales también hubo una protesta para conmemorar el 18 de octubre. El día domingo tuvimos una actividad autorizada por la autoridad militar y por la autoridad política, que tenía relación con una caravana. Esta se desarrolló dentro del marco de normalidad, con bastante participación de gente. Calculamos aproximadamente 500 vehículos. La comuna de Última Esperanza hubo una persona detenida por quemar un neumático en la vía pública. Además, estaba infringiendo el artículo 318 del Código Penal al no tener salvo de conducto en horario de toque de queda.